Amigos de la Mechita, espero que todos se encuentren muy bien. Los saluda como siempre su amigo Jairo Olarten, este es su canal con toda la info y análisis de nuestro América de Cali. Pipe Gómez cuenta o contó lo que pasó en el gol ante Bucaramanga, si puede jugar de nuevo en América, lo que significa haber llegado al equipo. Todas estas cosas se las voy a contar, pero antes suscríbanse al canal, activen la campanita de YouTube y recuerden dejarnos su like, su me gusta en este video y compartir como buenos mechiteros. Bueno muchachos, habló Pipe Gómez con la gente de América en la red, damos el crédito, una entrevista muy buena, donde ha dejado varias cositas que vamos a analizar. Ya, Pipe Gómez que lo primero, esto me gustó mucho, algo que dijo, yo siento que esos jugadores de la América, nuestros jugadores hoy en día tienen un sentido de pertenencia muy grande y que todos están contentos de estar acá y saben a dónde llegaron. Y esto pasa con Pipe Gómez, porque Pipe Gómez fue claro al decir que muchas personas piensan que volver de Europa a Colombia es un retroceso. ¿Ya? Pero él aclaraba algo, él dice, mire, yo les pregunto, ¿consideran que América es un dar, es dar un paso atrás? Y dijo, para mí no, porque América es muy grande. Si no es el más grande que tiene Colombia, yo sigo pensando que es un gran paso en mi carrera. Y miren, es un común denominador con los jugadores que han llegado a América. Cuando los han entrevistado o han tenido la oportunidad de hablar, han sido claros de que están felices y muy contentos de haber llegado a una institución tan grande como el América. Ya les voy a seguir contando, pero recuerden, muchachos, los que tengan un producto, un servicio, un emprendimiento, una marca, quieran vender más, se pueden anunciar aquí en nuestro canal de la Mechita con los precios más económicos y tu marca, tu negocio va a estar en el canal de la América en YouTube con más visualizaciones, con más contenido subido. El único que trabaja 24-7 todos los días, a cualquier hora, aquí estamos. Si estás interesado, escríbenos al 320-492-5458. Tenemos un plan especial, inclusive para los emprendedores que apenas arrancan. Y bueno, hablo de algo que dice él, hasta me me hay. Recuerdan ustedes el partido ante Bucaramanga cuando Pipe Gómez lleva el balón en el segundo gol y decide tirársela a Dubán Vergara y vimos a Jader Quiñones alegando y brincando enojado como un niño. Bueno, él dice o dijo que era una muy buena opción entregársela a Quiñones, pero que en ese momento, inclusive él pensó que la mejor opción era tirársela a Adrián, pero que en esas milésimas de segundo es donde se deben tomar las decisiones. Y él ahí optó por entregársela a Dubán Vergara, que al final era Adrián Ramos, su opción principal, pero le quedó a Dubán. Muy claro Pipe Gómez y miren lo que a veces nosotros no sabemos del futbolista y del juego o que no conocemos. Claramente tenía otra opción, pero bueno. También le preguntaron si él puede jugar de 9 y ustedes saben que esa ha sido una preocupación del cuerpo técnico. Ayer lo decía Jorge Rodrigo da Silva también, no porque no crean en holgado, de hecho ellos manifiestan que sí crean en holgado, pero que de pronto sí crean un delantero de otras características como 9. Y fue también explícito ahí Pipe Gómez, que le gusta mucho interiorizar el juego, pero de afuera hacia adentro. Se está clavado como extremo Pipe Gómez, pero que poco ha jugado de falso 9, pero que lo podría hacer sin ningún problema. Además de esto, sobre lo que se viene en los partidos en Villavicencio, también me gustó mucho que no tiene excusa. Él dice, mira, esa no es nuestra casa, pero eso no importa. Esos partidos son para que el equipo se afiance, mentalmente ya nos estamos preparando para ganar los tres partidos y lograr esa meta que es la que nos hemos trazado. Muy claro, con ganas también de resultados, con objetivos a corto plazo, los jugadores de América, en este caso Pipe Gómez. Y de verdad es esperanzador lo que uno ve y escucha. Lea sus comentarios, muchachos. ¿Qué opinan? Recuerden que si quieren, por ejemplo, esa camiseta que tiene el Pipe Gómez, la blanca, la negra, la roja del semestre pasado, las encuentran en Farisports, están en promoción. Todas las de la América y esas en especial están en promoción. Escriban al 304-143-9357, dicen que van de la mechita. Pidan la pantalla IPTV para poder ver los partidos de la América, el fútbol colombiano. Fermetal, todo en lavaplatos, mezcladores para lavaplatos, ducha, registros de ducha, mejor dicho, todo lo que quieran de ferretería, ahí lo encuentran. También accesorios, repuestos al mejor precio y con garantía total. Llamen al 3-13-791-8286 y de Ligranola Mana, la mejor granola de Colombia, pedidos al 3-17-286-1426. También pueden ser distribuidores 100% natural y artesanal. Si les gustó el video, like, si no, like, suscríbanse, compartan y hasta pronto.